¿Cómo te llamas vos? Víctor ¿Víctor qué? Morgan Mejía ¿Dónde estamos en este momento? Cienega Magdalena ¿Cuántos años tenés? 24 ¿Por qué estás manejando un mototaxi? Por la necesidad ¿Hasta qué año estudiaste? Hasta sexto ¿Y por qué no estudiaste más? Porque ya me tocó la obligación de no hicimos ¿Y qué te gustaba en el colegio? Matemáticas ¿De verdad matemáticas? Toda la vida ¿Y no hay posibilidad de que regreses a estudiar matemáticas? Si hubiera la oportunidad, sí ¿Seguro? Sí Yo voy a hacer una cosa Yo voy a ser presidente de Colombia Yo soy matemático Yo tuve todas las oportunidades de la vida Fíjese cómo es el mundo Tú querías estudiar matemáticas Y por tus razones económicas y sociales no pudiste Yo quería estudiar matemáticas Y yo tuve todas las oportunidades Y lo que yo estoy luchando como persona para esto es Que no haya nunca una diferencia Que tú soñabas estudiar matemáticas Pues que hubieras podido seguir ese camino Vamos a trabajar Y mi propósito en todo esto es que Cada quien pueda escoger su camino Exacto Y yo me comprometo contigo A que siendo presidente de Colombia Busco todos los caminos Para que pueda retomar el mundo de las matemáticas Ok ¿Se compromete conmigo? Sí señor Muchas gracias Que estés bien Gracias 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 Gracias